Música Chimbándome el patacán, abre surco a pico y paja Chimbándome el patacán, abre surco a pico y paja Lleva la burra con leña, mientras un calzote Lleva la burra con leña, mientras un calzote El macote tiene toros, tuititos son de pedera El macote tiene toros, tuititos son de pedera Riega, patea con sus coros, en la chacra de la burra Riega, patea con sus coros, en la chacra de la burra Arequipa, suelolito, donde seco de dios ricos Los patajes y delicias que ocupan que sus calles Uy, 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 amor, costiosito Uy, 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 amor, que lujo Ajá, qué bonito, ajá Qué bonito Cantando ya la vida un gusto Bebe su chimamo gusto Cantando ya la vida un gusto Bebe su chimamo gusto Sembramos y cosechamos Y chengueña por tomar Sembramos y cosechamos Y chengueña por tomar Ajá, pereñas del albazón Los halles del corazón Pereñas del albazón Los halles del corazón Panpeñas y marineras Alegra bien día de ver Panpeñas y marineras Alegra bien día de ver A México, a suelolito, donde seco de dios ricos Los patajes y delicias cautivan que sus calles Uy, 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 amor, costiosito Uy, 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 amor, que lujo Si a pie de Cristina sí Bailemos todos cantemos Si a pie de Cristina sí Bailemos todos cantemos El aire, la, 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 la El aire, la, 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 la Bailemos todos cantemos El aire, la, 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 la El aire, la, 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 la Bailemos todos cantemos ¡Bien!